L, B, L, B, L, B, L, B A, ni, a, na, 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 a, ni, a, na, na, na Yo te invito a bailar esta noche conmigo muchacha Un bonito guaguanco Un bonito guaguanco Y si aceptas bailar esta noche conmigo muchacha Estallarás de pasión En la rumba del amor Con la tumba y el tres dos El quinto llega adornando Lo que dice el cantador El, B, L, B, L, B, L, B A, ni, a, na, 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 na El coro va pregonando Ya yo me estoy inspirando La rumba se calentó Solo falta que te animes Y le agregues tu sabor Baila conmigo muchacha Baila conmigo Agua Baila conmigo muchacha Baila conmigo Es que yo quiero bailar contigo Baila conmigo muchacha Baila conmigo Esta rumbita buena yo te dedico Baila conmigo muchacha Baila conmigo Esta sabrosa yo te lo digo Baila conmigo muchacha Baila conmigo Guiro Baila conmigo Es que yo quiero bailar contigo Baila conmigo Bien pegadito de ombligo ombligo Baila conmigo Esta es la rumba del lluvaire Baila conmigo Está bien sabrosa ya tu lo veo Baila conmigo Me gusta como mueve la cintura muchacha Baila conmigo Tu tienes timba bomba salsa y bachata Baila conmigo La rumba buena nunca se acaba Baila conmigo Guiro Que rico tu movimiento ya yo se que te gusto Yo te invito a la pista a bailar mi hua 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 Que rico tu movimiento ya yo se que te gusto Tu le pones cinturita y el tambor lo pongo yo Que rico tu movimiento ya yo se que te gusto Chica mueve la cadera el tambor se calentó ¡Que rico tu movimientos ya yo se que te gusto! ¡Ya yo se que te gusto! Por esto mismo lo canto yo Ya yo sé que te gustou Ya yo te gusta la rumba muchacha Ya yo se que te gusto Tu bailas rico tu no te cansas Ya yo se que te gusto Ya yo se que te gusto Ya yo se que te gusto Habla Ya yo se que te gusto Linda muchacha te gusta la bachata Ven a Guaracha tu es lo nuevo del lluv aire Linda muchacha, te gusta la bachata ¿Cómo te gusta la bachata? Linda muchacha Linda muchacha, te gusta la bachata Voy a la rumba, se calentó Ya tu es lo que se formó Linda muchacha, te gusta la bachata ¿Cómo te gusta la bachata? Me gusta la bachata Ven a bailar conmigo, mulata Me gusta la bachata Eres sabroso, ya tu lo ves Me gusta la bachata No baila rico, no baila bien. Me gusta la bachata. Dale mele en un beleco. Me gusta la bachata. La casa broncho me pongo yo. Me gusta la bachata. Habla. Chacha, muchacha, ¿qué le pasa a la muchacha? Chacha, muchacha, yo se lo sé, no sé qué pasa. Chacha, muchacha, paró la trompa y se fue a la casa. Chacha, muchacha, yo no sé, yo no hice nada. Chacha, muchacha, yo no quería mirar para allá. Chacha, muchacha, ¿qué le pasa a la muchacha? Muchacha, que tú quieres que te haga. Muchacha, baila conmigo, yo te lo pido. No te vayas, muchacha, no te vayas, muchacha.